Por culpa de ser cantón He perdido tu querer Por conocer otros ojos De aquella bella mujer Por conocer otros ojos De aquella bella mujer La culpa la tengo yo De todo lo que pasó Tal vez puedas perdonarme Por traicionar nuestro amor Tal vez puedas perdonarme Por traicionar nuestro amor Cuando me vaya de aquí Siempre te recordaré Solo te pido guitarra Que no me dejes volver A buscarla nuevamente A la mujer que yo amé No me quisiste escuchar Que te diga la razón Pero la culpa no es mía Que haya nacido cantón Pero la culpa no es mía Que haya nacido cantón Yo sé que tu corazón Yo sé que tu corazón Nunca me va a perdonar Por eso quiero alejar Para no verte llorar Para no verte llorar Por eso quiero alejarme Para no verte llorar Yo sé que en mi soledad Siempre te recordaré Solo te pido guitarra Que no me dejes volver A buscarla nuevamente A la mujer que yo amé Solo te pido guitarra Ya Entonces Wenn es la видео Mi nombre